hola campeones qué tal un vídeo más sobre nuestro curso de ventas sobre nuestro curso de ventas hoy vamos a ver un tema súper súper interesante y son scripts y fases y frases perdón para una llamada exploratoria si dentro de las llamadas exploratorias pues tenemos primero definir el objetivo qué tipo de llamada voy a hacer yo si es una llamada para generar una cita y llegar a donde está mi prospecto para poderle vender o si es una llamada en sí de venta es decir un telemarketing o un televentas o simplemente para poder sacar referidos para poder concretar la venta con referidos que nuestro prospecto nos llame para ese caso nosotros damos una estructura de llamada más o menos la siguiente número uno saludar identificarse obviamente mi nombre es roberto hablo del inglés corporativo y algo bien interesante y un punto bien bien importante es hacer la pregunta le llamo en buen momento porque es importante esta pregunta porque muchas veces y es un error que comete la mayoría de vendedores que comienzan en el modo vendedor empezar a decir a decir y hablar 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 sin antes preguntar si el cliente puede recibir la llamada o no esto a su vez le va a ayudar a usted a que sobresalga del común denominador o el común vendedor que trata de vender aquí no estamos tratando de vender estamos tratando de ayudar acordémonos que todos me gusta comprar pero a nadie le gusta que le vendan si acordémonos de eso entonces primero saludo identificación segundo hacer la pregunta le llamo en buen momento ahí el cliente nos va a decir el prospecto nos va a decir si es un buen momento o no es un buen momento ok luego de eso vamos con una frase para generar interés de la solución del problema una vez que el cliente nos dijo si me está hablando de un buen momento dígame que le puedo ayudar fíjese que le llamaba porque y damos las frases que nosotros tengamos para poder dar solución al problema es decir planteamos por ejemplo le llamaba porque hemos sabido o en la conversación anterior usted me presentó o me dijo que tenía este este y este problema fíjese que nosotros somos especialistas en y ahí viene la solución al problema luego de eso le damos un freebie lo que estábamos hablando en vídeos anteriores un freebie algo gratis para que el cliente pruebe para que el cliente diga ok quiero probar me interesa el freebie no necesariamente sea necesariamente sea un producto necesariamente sea un servicio puede ser simplemente información información que el cliente le ayude a resolver su problema y ahí vamos de ahí con el objetivo a la llamada porque el objetivo está al final de la llamada porque los otros acordémonos que no vendemos ayudamos y el objetivo a la llamada ya lo vimos en la lámina anterior que es hacer una cita vender o sacar referidos entonces vamos al final con el objetivo de la llamada y decimos ok le llamaba porque quería saber si me recibe cinco minutos el día martes a las nueve de la mañana o de repente si el objetivo cerrar una venta empezamos con el cierre de ventas entonces empezamos a decirle excelente le voy a dar dos propuestas y usted me dice cuál de las dos desea ok o si de repente queremos sacar referidos decirle que queremos necesitamos gente que nos ayude a o ayudarles nosotros a y ahí cerramos lo que son la llamada con tipos de cierres con el objetivo básicamente de la llamada por otro lado tenemos la personalidad del vendedor dependiendo a quién le llame por ejemplo si el cliente le sale una manera directa y normal cómo voy a reaccionar yo cómo va a reaccionar como vendedor eficiente confiable amable y obviamente profesional si el cliente sale o el prospecto sale amable comunicativo entonces yo le voy a salir igual amable comunicativo amistoso podemos empezar con una charla trivial verdad mire qué bonito está el clima o qué feo está el clima verdad mire cómo ha llovido etcétera si el cliente es inseguro o lo siente muy ansioso usted debe de actuar como que si fuera un padre protector dando seguridad y generando bienestar si el cliente está confuso o siente cierto o confusión o se siente incierto cómo voy a reaccionar yo paciente cariñoso clarificador sí que lo más probable es que tenga un montón de dudas entonces ahí hay que clarificar todas esas dudas si el cliente está enojado o provocador porque hay muchos prospectos que son así verdad complicados entonces cómo tenemos que reaccionar bueno escucha comprensiva respuesta positiva y actuando con mucho profesionalismo si el cliente de repente le habla con medio de una situación de emergencia o pánico porque algo sucedió entonces cómo tenemos que actuar nosotros en sentido de urgencia lo mismo en acción de respuesta rápida el cliente quiere algo rápido algo ya verdad si es excepto escéptico o cínico cómo tenemos que actuar infundiendo seguridad respondiendo con conocimiento y obviamente pues nuestra pericia profesional así que campeones a poner en práctica lo que hemos visto en este vídeo que yo sé que a todos nos va a ayudar